Perdón, Humberto, ¿es el alejamiento del hombre del mundo natural, de lo natural? Es el alejamiento del ser humano del mundo natural, no a través de la técnica, sino que a través del espíritu, de la psiquis. Yo dejo de sentirme parte de. No tengo confianza, no tengo confianza de que las flores van a surgir. Tengo que controlar el surgimiento de las flores. No tengo confianza de que estos animales de los cuales me alimento van a sobrevivir naturalmente. Tengo que controlar su reproducción. Y en el momento en que eso pasa, pierdo la confianza y hay un cambio psíquico. Se pierde la confianza en todas las dimensiones y aparece el control en todas las dimensiones. Y aparece la apropiación, porque para poder controlar yo tengo que restringir. Y la apropiación consiste en la restricción del acceso de otros a esto que yo estoy controlando. Ahora, ¿esta naturaleza, este mundo natural, es tan armónico como tú lo piensas? Porque uno de repente descubre en la naturaleza hay violencia, hay combate, hay apropiación, hay muerte también. En la naturaleza hay muerte, vida y muerte van juntos. Los seres vivos vivimos comiéndonos a otros seres vivos. Los vegetarianos comen seres vivos también. Pero es distinto ver eso como parte de la dinámica del vivir, la vida y la muerte juntos, a ver el que este animal se coma al otro como una agresión. Los leones no son predadores, no son agresivos, son carnívoros. Tú no agredes a la lechuga que te comes, o a los vegetales que te comes, eres vegetariano. Pero nuestro discurso cultural, que está centrado en el juego de la lucha y de la competencia, ve al león como un predador, un destructor. El león como carnívoro, y los antílopes como el vivo, en fin, constituyen una dinámica armónica. Si la armonía no quiere decir que todos los seres vivos tengan que vivir. Justamente la armonía se da en que no todos los seres vivos vivan, porque si no esta cosa se descalabra nomás. Se acaban todas las coherencias ecológicas, mira lo que está pasando con la humanidad, con el crecimiento de la población. Los seres vivos se transforman en plagas para los seres vivos, y todo esto se desmorona y tiene que empezar de nuevo. Si es que empieza de nuevo. ¿Quiénes somos? Quiero leerte una cita de una película, Matrix, no sé si la has visto, una película de ciencia ficción... No la he visto. ...un mundo virtual, muy interesante por el relato que está atrás. Y uno de los personajes que el agente Smith le dice lo siguiente a Morfeo. Cuando traté de clasificar su especie, la especie humana, me di cuenta de que ustedes no son realmente mamíferos. Todos los mamíferos en este planeta desarrollan instintivamente un equilibrio con el ambiente que los rodea. Pero ustedes los humanos no. Llegan a una zona y se multiplican hasta consumir todos los recursos naturales. La única manera en la que pueden sobrevivir es esparciéndose a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? El virus. ¿Somos un virus? ¿Qué somos? No, no, no. Los seres humanos somos mamíferos. Pero a mí me lo extraño, porque para que venga esta desconfianza, para que venga esta pérdida de confianza, esta proyección de... Pero no tiene que ver con nuestros seres biológicos, tiene que ver con el modo de vida. Hay un problema, por ejemplo, que pasa con los leones o con los tigres cuando envejecen. Que pierden la habilidad para cazar antílopes, no son suficientemente veloces, y entonces cazan seres humanos. Son los comedores de hombres. Un tigre que empieza a comer hombres le gusta el hombre porque es fácil y pasa a ser un ser. Que para el hombre es un riesgo continuo. Para el ser humano es un riesgo continuo. Y eso no es el tigre. Es por así decirlo la cultura.